Y del Parque del Pinar nos vamos directo a entregar el barco Leander en el Parque del Este Francisco de Miranda. El barco Leander totalmente restaurado para que la gente conozca. El barco libertador con que nuestro gran generalísimo Francisco de Miranda vino a liberar la tierra venezolana, la patria venezolana. Ya está Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda. Adelante, Héctor. Saludos, presidente. Un abrazo. Buenas tardes. Aquí estamos con el Leander a nuestras espaldas y al frente la imponente Guaraira Repano escuchando, viendo esa belleza del Jardín Botánico de nuestra amada y querida Universidad Central de Venezuela y, bueno, la recuperación del zoológico en el otro extremo de este gran y hermoso Valle de Caracas. Ahora nos venimos al extremo del Valle de Caracas en la parte mirandina. Estoy con el ministro de Ecosocialismo, con el equipo que recuperó el barco, con todas las guardaparques. Hoy en su día, felicitaciones a todas y a todos los guardaparques de Venezuela. Bueno, presidente, estuvimos haciendo un recorrido. Yo voy a venir caminando con el ministro, con el equipo, un recorrido por el barco. El barco quedó hermoso. Es un barco, además, que como usted sabe, representa la historia venezolana, la dignidad de un gran proyecto, el proyecto gran colombiano, el proyecto latinoamericano de nuestro precursor, Sebastián Francisco de Miranda, que además de ser la primera operación marítima por la libertad de América, también es, bueno, el primero en las letras, en la construcción del proyecto latinoamericano que hoy representa la revolución bolivariana, la revolución chavista. Estuvimos recorriendo sus tres pisos, presidente, de verdad, una recuperación integral. Prácticamente el barco se desmontó y se volvió a hacer. Quiero recordar que este barco está hecho exactamente igual que el barco original, con el mismo tamaño, con las mismas habitaciones. Y, bueno, va a ser una experiencia maravillosa para todos los niños, para todas las niñas, para toda la juventud, para que se sientan orgullosas y orgullosos de ser venezolano. Bueno, yo le voy a dar la palabra al ministro para que comparta junto a usted y todo el pueblo venezolano, bueno, todo el esfuerzo que se hizo en materia de recuperación de este barco, que además está, como la mayoría de los venezolanos saben, en el Parque Francisco de Miranda, que está cada vez más bonito para el espacio de esparcimiento de todos los venezolanos. Adelante, querido ministro. Así de saludos, presidente, desde aquí, desde nuestro amado Parque Generalísimo Francisco de Miranda, estamos cumpliendo, seguimos cumpliendo con un sueño de nuestro comandante Hugo Chávez y un sueño también de todo el pueblo venezolano, que es rescatar la historia de Venezuela, la verdad de Venezuela. Este barco ha sido construido con manos de hombres y mujeres venezolanos. Nosotros aquí hemos tenido más de 160 hombres trabajando durante nueve meses. Comenzamos su restauración en el mes de abril y terminamos su restauración en el mes de diciembre, durante nueve meses. Se usaron más de 700 metros cúbicos de madera entre todas sus partes, como dijo nuestro gobernador, sus cuatro pisos. Y ahora invitamos a todas las venezolanos, a todos los venezolanos, a vivir la experiencia. Queremos que esto sea una experiencia durante sus cuatro pisos. En el primer piso queremos recrear lo que es la vida dentro del barco, la vida en 1806. En el segundo piso, la segunda cubierta, que todas y todos los niños, las niñas, los venezolanos y los venezolanos, los extranjeros también, se vayan enamorados de la historia mirandina. Esa historia tan hermosa que nos trajo dos cosas muy importantes. Que fue la primera imprenta que después se compró por nuestro libertador Simón Bolívar y se convirtió en la imprenta de Caracas y que fue el proyecto de la colombella. Esa bandera que hoy ondea en tres países, que es el estandarte de tres países, la trajo este barco. El primer barco libertador. Es así, presidente, que yo también quisiera darle las palabras rápidas a nuestro restaurador, Carlos Vicente Torrealba, que ha estado al frente del proyecto y le tiene algunos datos interesantes, históricos, para usted y para todo nuestro pueblo. Buenas tardes, señor presidente. Uno de los elementos más importantes, uno de los elementos más importantes de este barco, que fue, viene de 1806, surcó, el primer barco que surcó las aguas en una acción de libertad, uno de los elementos hermosísimos es que nos habla de la importancia de la historia de los hombres y mujeres del mar. Es el primer barco continental en surcar esas aguas con banderas de libertad y nosotros hemos recreado en su totalidad esta nave. Uno de los elementos que nos llama muchísimo la atención es que va a servir como impulsador de nuestra venezolanidad, de la grandeza de los venezolanos, que podemos imitar a ese hombre maravilloso que fue Francisco de Miranda, en toda esa proeza cuando creemos en verdad en que nuestra libertad empieza por el trabajo. Aquí somos puro venezolanos los que trabajamos en este barco, con madera venezolana y con sueños de venezolanos de libertad. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Estamos, vamos a invitar ya a partir de mañana, martes, de martes a domingo, todos los días, mientras el parque Sebastián Francisco de Miranda esté abierto, el barco va a estar abierto, va a tener un equipo que va a estar guiando, estamos ya en articulación con las escuelas, con las instituciones educativas para traer visitas guiadas de las nuevas generaciones, para que se enamoren de la historia. Resaltar, presidente, el contraste. Antes de que llegara la revolución, aquí había una representación de los barcos que vinieron a invadir Venezuela, los barcos de Colón. Tuvo que llegar el comandante Chávez para reivindicar nuestra libertad, nuestra gesta libertaria. Hoy está aquí una representación de los barcos que vinieron a darnos la libertad al pueblo latinoamericano. Así que, no solamente es el hecho de este espacio de esparcimiento educativo, sino también el contraste entre quienes gobernaban antes Venezuela, subordinados a los intereses coloniales, y la dignidad que hoy representa la revolución bolivariana. Adelante, presidente. Un aplauso vale a la belleza del barco Leander, el barco de Francisco de Miranda, está allá en su parque, el Parque del Este, conocido por todos como el Parque del Este, ¿verdad? Está el Parque del Este y el Parque del Oeste. El Parque del Este lleva el nombre de Sebastián Francisco de Miranda, libertador de América, precursor y creador de nuestra bandera, el amarillo, azul y el rojo. Creador del proyecto de unión, de unión de nuestra América, que él lo llamó colombella, Colombia. El sueño de Colombia, que asumió y llevó a la práctica el libertador Simón Bolívar, viene de Francisco de Miranda. La idea de unir todos los territorios, antes colonias de España, para formar una poderosa unión de repúblicas, un bloque de países que se presentara frente al mundo para buscar la fundación del ideal republicano, de igualdad, de justicia, de libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. La idea de la revolución que vino de Francia y que se hizo realidad en tierras americanas y que vino del pensamiento de Sebastián Francisco de Miranda, libertador de Venezuela, constituyente del primer congreso, constituyente de la república, y además tuvo la posibilidad histórica de Izar en la plaza mayor, aquel 14 de julio de 1811, Izar por primera vez en lo que hoy es la plaza Bolívar de Caracas, el estandarte del amarillo, el azul y el rojo, ya como bandera oficial de la recién fundada República de Venezuela, que venía de las provincias unidas de Venezuela. Tuvo ese placer de tomar la bandera antes derrotada cuando vino con el Leander, entonces victoriosa, y poder levantar esa bandera e Izarla como el estandarte y la bandera oficial de la recién fundada República de Venezuela. Ahí están nuestras raíces. De ahí venimos. De esa fuerza creadora, de esa fuerza de amor inmenso, somos el pueblo del amor, el pueblo de las utopías, el pueblo de los sueños, que parecen imposibles, pero que los hacemos posibles. Bueno, gobernador, ministro García Lorca, Carlos Vicente Torrealba, gracias, continúen adelante en el Parque del Este, todo el mundo invitado, de martes a domingo, Parque del Este, Francisco de Miranda en Caracas, a visitar el barco Leander, barco precursor de la libertad y la independencia. Muchas gracias.